¡Muchas gracias! ¡Sigan con nosotros! Estamos con el gran bailarín universal, Julio Boca. No te conozco todavía, perdón. Hoy estás veniendo de alguna manera a apoyar el lanzamiento de Ángeles al Desnudo. ¿Retratan la situación de los argentinos? ¿Buenos Aires en bolas? La verdad, después te lo diría, pero por ahora no lo sé. En ese sentido igual, Los Ángeles al Desnudo delata la recesión del sector textil. Creo que va algo más a lo que es excitante, diferente, artístico, algo más calentón, algo más argentino justamente también. ¿Qué nos presagias, Ashira? Te presagio muy malas cosas, particularmente a ti. En el hall de Los Ángeles al Desnudo. ¿Esta obra pronuncia un poco la situación de escasa ropa de los ciudadanos argentinos? ¿Cómo estás de ropa vos? Estoy bien, pero bueno, todavía no me fui. No se puede decir que te falta ropa, ¿eh? Miren la camisa que se has puesto. Pero tampoco soy un ángel. ¿No? No. Parecías... ¿Pero de qué signo eres? De cáncer. Qué extraño, maleducado de cáncer. Y en el medio del hall de Ángeles al Desnudo, el grande especialista en danza, Ricky Bintin. ¿Qué tal? ¿Bien? Venís a ver más de Argentinos en bolas. Sí, señor. ¿Esa es una cachetada al rubro textil? Creo que estamos todos en bolas, así que no hay problema. Julio vino de La Gran Manzana a palpar el arrastrase de un gusano. Exacto, y yo vine de La Sandia a ver qué pasa con la pulpa. ¿Quién tiene la pulpa de lo que nos pasó? La pulpa de lo que nos pasó es la pulpa que nos parió. ¿Por qué no transformamos esto en un límite nudista? Para que me llevaste de nudes, para morirse de risa. Yo creo que se denude. Yo creo que se denude. Sí, se denude.